Ay Dios mío, y gracias también a Parilán por esta decoración, padrísima, hermosísima, muchísimas gracias chicas ahí en Parilán por este detallazo para que la recepción se viera precioso este 14 de febrero. Gracias a Parilán. Muchas gracias, gracias Conchita, gracias chef Adrián Alcalá. ¿Dónde está? Y lo recibimos con un aplauso. Gracias. Qué bárbaro, tenemos muy bonita poesía este de, hay que disfrutarla, ¿no? Sí, claro. Claro. Felicidades a Larisa Fernández también que cumple años el día de hoy. Ah, felicidades. Adrián Ortiz. Deseo que este 14 de febrero la amistad, el amor, se fortalezca en todos los rincones del mundo. Este poema, esta autoría, se titula Cataclismo de Amor. Espero les guste. No pasa nada, estamos en vivo, es 14 de febrero y yo creo que todos estamos tan emocionados que nos falló. Qué bárbaro, no pasa nada. ¿Qué hay, Rubén? Voy a aprovechar porque tenemos aquí algunos CDs con unos poemas hermosos del señor Mario Ruso. Y bueno, yo quiero que nos platique, perdón, me moví. Pues por supuesto que es para nuestro público, para la gente que nos llame ahorita al 236-5770, que puede ser un hermoso regalo para este 14 de febrero y este disco es de usted, puros poemas de usted, señor. Bueno, dicho es por usted. Bueno, sí, declamado, pero son diversos poetas latinoamericanos, mexicanos, bueno. Y por ahí hay dos entre ellos, este poema, Cataclismo de Amor, y viene también Eutanasia, de mi autoría. Bueno, estamos en proceso de sacar otro nuevo disco, ¿no?, con pura poesía inédita. Ese sí va a ser de mi autoría, ¿no? Más delanito. Muy bien, pero bueno, por lo pronto tenemos para nuestro público, son cinco que nos marquen. Ahí está nuestra compañera Telma en recepción al 236-5770, porque si usted no tiene el regalo todavía y que le gustan los poemas y sabe que a su pareja le gusta, pues, este arte, porque es un arte el poema también, Mario, ¿verdad? Sí, pues, en primer lugar, pues, hay que sentirlo, como decíamos anteriormente, ¿no?, transmitirlo. Pues, a nosotros nos gusta, por eso acudimos aquí y de antemano, pues, les agradezco la invitación nuevamente y vamos a tratar, pues, de declamar este poema. Pues, ¿qué le parece si nos vamos así? Adelante. ¿Cómo la ve? A capela. A capela. A capela. ¡Vámonos, a capela! Así es el amor, directo y sin andar, ¿no? La musa marina inspiró mi mente en la inmensidad del mar. El amor se siente y la constelación infinita se hizo presente. Inundando todo el cielo con su luz resplandeciente. Un lucero fugaz cruza el firmamento y me dijo que tu alma está sufriendo por la distancia tirana, que te encuentras triste, que te encuentras triste, que te encuentras triste, llorando en tierra lejana. Mi mente turbada no encuentra el alivio a esta melancolía agobiante. Al saberte tan distante, al saberte tan distante de mi deseo desbordante, que ansia besar y acariciar tu cuerpo tibio. Un mare maglum de tristeza envuelve mis sentidos y este amante corazón acrecenta sus latidos. A contemplar esa estrella refulgente y escuchar que dice que me siente. No es posible que contenga tanto desvarío este ansioso y anhelante pecho mío. Necesita tus caricias con premura.